La verdad no es un choc, la justicia no es un choc. La verdad no es un choc. La verdad no es un choc. La libertad no es un show, la libertad no es un show, la libertad no es un show, la injusticia no es un show, la sangre humana no es un show. La libertad no es un show, 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 la libertad no es un show.